Por si no te vuelvo a ver, por si fue la despedida, llévate todo el amor de un corazón que te quiere. Sé que no vas a volver, lo adivino en tu mirada, solo te quiero pedir, quiéreme hoy como nunca. Fue por ti, no por mí, yo no quiero saber qué sucedió. No pronuncies perdón, el destino es así, dame tu amor. Por si no te vuelvo a ver, por si fue la despedida, llévate todo el amor de un corazón que te quiere. Fue por ti, no por mí, yo no quiero saber qué sucedió. No pronuncies perdón, el destino es así, dame tu amor. Por si no te vuelvo a ver, por si fue la despedida, llévate todo el amor de un corazón que te quiere.